A través de su teléfono celular, usted puede conocer ahora los pronósticos del oleaje y las amenazas en las zonas costeras. El módulo de información oceanográfica de la UCR ofrece gratuitamente una aplicación para teléfonos inteligentes Android y iPhone, que puede descargarse desde las tiendas virtuales. De manera que cuando usted carga la aplicación, le salen inmediatamente los siete lugares de pronóstico y usted le hace clic a uno de esos lugares y le despliega un gráfico que es un gráfico con colores que le muestra el viento en una columna, las características del viento en esa columna y las características del oleaje en la otra columna. El menú de la aplicación permite acceder a los pronósticos de ocho regiones locales del Caribe y el Pacífico de Costa Rica, advertencias de oleajes y las mareas para prevenir a pescadores y bañistas. También ofrece los pronósticos de la región centroamericana desde México hasta Colombia. Los gráficos visualizan la altura de una ola, su dirección y el periodo de duración y se puede desplegar de forma vertical y horizontal en el dispositivo móvil. Nosotros estamos acompañando, digamos, los pronósticos con un texto. Ese texto no solamente nos dice cuál es la fuente que genera el fenómeno, digamos, que pueda tener alguna amenaza con respecto a nuestras costas en Costa Rica, sino que también recomendaciones para los bañistas, el oleaje que viene, manejadas de fondo, los identificamos, generan corriente de resaca. Si usted desea conocer sobre el funcionamiento de la aplicación, puede consultar el tutorial en YouTube Aplicación Móvil Gratuita MioCimar UCR. El módulo de información oceanográfica de la UCR cuenta con el apoyo financiero de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y brinda información sobre los fenómenos oceanográficos que pueden representar una amenaza a los habitantes o visitantes de las zonas costeras.